Pollo. Muy fácil. El pollo se sirve entero, con el dorso sobre el plato. ¿Me lo corto? Por supuesto. Primero inmovilizo el pollo clavando la hoja del cuchillo bajo el ala y arranco el muslo. Después corto la carne a lo largo de la línea del estornón, fuera las alas y pechuga, fuera la piel. La langosta. ¡Facilísimo, tío! A ver, la langosta. La langosta, clavo el ala bajo el muslo, fuera el muslo, clavo la langosta, arranco la... La langosta es un crustáceo, la langosta es un crustáceo, fuera el capa, el caparazón del crustáceo, fuera el caparazón y... Fuera las antenas, no se comen las antenas de la langosta. Fuera las antenas, fuera, fuera la langosta. O sea que ya no queda nada. La langosta se ha terminado, pero tenemos un pollo buenísimo. ¿Quiere pollo? No, no me acuerdo de la langosta, tío. La langosta se sirve tal como sale de la cocina, no precisas tocarla. Demasiado fácil, por eso no me acordaba, porque las cosas fáciles me las he saltado para... Continúa. Comportamiento. En espera, firme, así. Camarero, sí, ta, 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 vuelta, ta, posición de espera. Camarero, sí, ta, ta, pum, vuelvo, pum. Camarero, sí, ta, ta, vuelvo, pum, dum. Camarero, sí, ta, ta, vuelvo, pum, dum. ¿Ya está? O me llamarán todos a mí, habrá más camareros, ¿no? No estaré solo, porque si no... La reverencia, la reverencia, facilísimo. A ver, hay que... Hay que inclinarse hacia abajo, hay que ir bajando, así, unos 45, como una botella de champán, unos 40, unos 45, 50 grados, 55, 90 grados, un ángulo recto, 180. Oye, tío, hay que inclinarse 180 grados, ¿es así? Fíjate en los girasoles, se inclinan al sol. Pero si ves alguno que se ha inclinado demasiado, significa que está muerto. Tú estás sirviendo, pero no eres un siervo. Servir es el arte supremo, Dios es el primer servidor. Dios sirve a los hombres, pero no es siervo de los hombres. No había ningún botón, ¿eh, tío? No va ningún botón ahí, Bobalicón.